La firma del convenio En vista de que ya se venció el convenio con VIVA y el municipio Es por eso que el día de hoy volvemos a firmar hasta el 2020 VIVA, el municipio y el comando regional Para esta situación de las líneas Tenemos que tener en cuenta que tenemos 51 líneas De forma gratuita de la empresa VIVA Esto está sujeto al convenio y a la administración de VIVA y NET Para lograr contos Asimismo también realizar campañas de prevención En relación a temas de seguridad ciudadana Ustedes saben que la comunicación, la fluidez en la comunicación Es importante para la atención de casos En las distancias que tenemos en la ciudad de VIVA ¿Hay líneas gratuitas que está proporcionando la empresa VIVA? Prácticamente son 51 líneas gratuitas que tenemos en la empresa VIVA Sino que ahora estamos renovando el convenio Estamos volviendo a hacer un convenio Para que se tenga una relación hasta el 2020 Y nos sigan ampliando algunas líneas más Que necesitamos en la empresa VIVA En realidad, de las 270 cámaras ya casi un 80% están instaladas El compromiso con la empresa China, con GAMEA Es de que estas estén instaladas en su totalidad Estamos hablando de las 270 cámaras para la ciudad del Alto Y funcionando los primeros días de diciembre Lo que significa que va a ser una gran ayuda al tema de seguridad ciudadana Vamos a tener nuevos ojos, vamos a tener más vigilancia Entonces va a ayudar a que continuemos bajando la incidencia delictiva Eso es importante y a fin de año llegar a un 80% por lo menos Y definitivamente nosotros tenemos que pelear hacia arriba Y decir, ahora sí tenemos una seguridad segura ¡Gracias!